hola porquitos como están yo soy mary y el porcoso y le damos la bienvenida a un nuevo vídeo hoy día le traemos un vídeo inspirado en el vídeo subido por muni mi hermana lo que hizo fue esto vio mi vídeo de tardesitas de café y se inspiró para hacer su vídeo paranormal en ese vídeo yo me voy a inspirar para hacer este otro vídeo de tardesitas de café paranormales así que vamos a sacar esta sección donde vamos a contar algunas de nuestras experiencias y por qué no también mostrar una ilustración lo bueno que tiene el vídeo de muni es que ya pudo plasmar una foto no sé la verdad yo desde mi perspectiva digo sacar una foto así chau nosotros no vamos a hacer eso muchachos nosotros o chicos chicas nosotros lo que vamos a hacer es dibujar nuestra experiencia estoy seguro que muchos van a pensar va a ser algo difícil de creer a mí me gusta que sea lo más creíble posible pero va a ser una inspiración a los hechos que nosotros hemos podido observar igual acá quiero aclarar que bueno mis hermanas y yo somos bastante sensibles con el tema paranormal siempre estamos no sintiendo cosas o viendo cosas en cambio acá el porco no el porco es como que a veces me dice jate hincha los huevos gorda y esto no me cree mucho en ese sentido no yo tengo a cambio al tarcito y todo o sea soy una persona muy espiritual en ese sentido así que la experiencia que les cuente el porco se las va a contar como si fuera un chiste porque yo creo que ni él se lo cree yo para ser franco o sea que somos como dos polos muy opuestos la porcosa ella es una cerdita rosada de granja y yo soy un porco eso un chancho de la calle no gorda de los bosques o viste como un jabalí un jabalí por ahí que le gusta retosar debajo de los troncos llenos de gusanitos pero vos un cerdito rosadito y que le dan su alfalfa que engordan tranquilito bueno chicos en esto va a empezar el porcoso hablando de su experiencia y después les voy a contar yo de mi experiencia no como cuidadora de ancianos porque de si ustedes saben nosotros trabajamos como cuidadores de adultos mayores y bueno yo ahora no porque bueno estoy esperando un poquitito así que no me puedo salir y más con esto de la pandemia estoy en casa por eso subo tantos vídeos pero el porcoso sigue yendo a trabajar y todo eso a mí siempre me han pasado eventos paranormales no algún día voy a traer una terrecita de café con la charla de la yuji que nos cuenten del tema de los marcianos jajaja ay qué risa que hicieron de marciano así sí sí bueno perdón es que me voy por la rama con tanta experiencia ayudemos chicos hoy día no voy a contar una experiencia que yo viví cuando era muy pequeño creo que tendría alrededor de 8 o 6 años pero es algo que me pasó yo en mi cabeza pregunta de la reportera por cosa te lo creíste o no es que no me lo creo que para mí ser haciendo honestos es algo difícil de creer y creo que como que en mi cabeza pienso que es un sueño una pesadilla creo que algo así realmente me sucedió realmente me dejó pensando y bueno en una parte de mi cabeza lo cerré y lo olvide francamente siempre siempre he querido y hasta la actualidad deseo una vida sin tantas emociones sin tanta muestra estar tranquilo a mí no soy una persona aunque sí soy de de molestar para que la gente se divierta conmigo pero me gusta también la tranquilidad y la soledad soy una persona también un poco ermitaña entonces estas cosas paranormales no suelo ni buscarlas ni me son algo de que a mí me apetece siempre estar ahí al tanto de eso pero la gordita la porcosa le encantan todas estas cosas así que bueno cuando me puse en pareja con ella aprendí a tener que poner el ticket del gato porque acá está estamos con el chulo ojalá va a ser el novio de la olivia tenés que hacerle un dibujito el chulo para que lo conozcan bien a lo que iba la historia comienza con yo siendo un porquita de ocho años en mi habitación un día en la que me fue a dormir para ese entonces mi familia siempre era muy religiosa era muy creyente que todavía es y hoy día es otra familia o sea sigue siendo mi misma familia pero ya tiene otra perspectiva un poco más madura para mí en ese momento en una familia extremadamente creyentes porque si para mí porque yo siendo pequeñito veía como a dios y a todas las cuestiones eclesiásticas como si fuesen los protectores y bueno más allá de que hay gente que sí cree eso y no lo veo mal yo una parte de mí creo en eso también pero también respeto y he aprendido a conocer diferentes tipos de visiones acerca de lo que es la divinidad parece entonces para mí era lo absoluto no existía nada más que eso y así como hablaban del tema de lo que es espiritual y religioso y dios yo también nos ve cuando nos contaban de que existía el demonio del diablo el infierno bueno en el yo siendo un poquito de ocho años con todo eso en mi cabecita un día me acosté y cuando me acosté eran alrededor de las pulos que era ya era muy de noche eran ya las 12 o a las 1 de la mañana porque para ese entonces estaban todos redormidos veí como se levantaba como una especie de cabra desde la punta de mi cama donde están mis pies así como una cabeza de cabra de la casa ya tenía contado está todo oscuro pero yo veía un como un tono medio rojizo y yo creo que en mi cabeza lo asociaba con el diablo que es el tema es que cuando me miró yo me asusté y como todo niño me tapé con la sábana yo escuché cómo se reía de mí y como saltó me agarró del cuello me arrastró desde la cama rompiendo mi cama que era de madera hasta el techo que también tenía madera lo rompió y me dejó caer de vuelta en el colchón y yo seguía rezando y de repente veo que prende la luz es mi mamá y todo estaba normal no había pasado nada no se había roto nada y pero si recordaba esa sensación de sentir como recibía tanto dolor después no pasa nada puede ser un sueño lúcido pero creo que es lo único que yo consideraría algo fuera normal aunque las pesadillas son normales pesadillas hasta el día de hoy siendo honestos creo que de haber tenido serán dos o tres pero son tonteras y sustos de tontos pero eso fue específicamente sin haber visto nada de demonios sin haber visto películas exorcismo porque todas esas cosas las conocí cuando la conoce a la gordita que vi traer todo eso sí pero jamás jamás había visto un demonio ni haber visto una posesión y nada y me tocó eso y fue como muy choqueante para mí una pregunta vos a esa edad ya sabías que el diablo se representaba como una cabra sí sí me lo habían contado eso sí bueno chicos les paso con la porquita para que ella les cuente una experiencia de ella las de ellas son un poco más mejores porque son más mejores tiene tigres hola chicos bueno yo especialmente las cosas que me han pasado me han pasado un montón de cosas así que tenemos cafecito paranormal para rato del porco no sé porque le han pasado muy poquitas cosas lo que él sí puede decir es de lo que le ha pasado estando conmigo no o sea en el sentido de que me ha visto a mí asustada o que me ha visto a mí llorando o algo así no bueno la historia que yo les quería contar es sobre la historia de adultos mayores que yo he tenido el cuidado no estuve cuidando una abuelita como por dos años el sentido de la abuelita está no es cierto es que bueno un día no es cierto ella ella falleció así que yo siempre fui una persona muy espiritual no una persona que tenía como esa sensibilidad con las cosas paranormales tengo mi altar y mis cosas entonces cuando esta abuelita falleció como es que yo fui al velorio todo no y después de mucho tiempo la hija de esta señora que se encariñó mucho con nosotros nos invitó a su cumpleaños no entonces el porco me dice yo me voy a ir a cortar el pelo me dice cuando anda buscándole un regalo para llevarle bueno le digo se fue a cortar el pelo yo fui y cuando voy llegando a una tienda de plantas no como se dice una herboristería una botánica una botánica voy llegando a ese lugar donde venden plantas no y veo una flor pero no es como que yo vi la flor porque realmente yo no sé que lo que le gusta bien a la señora a la hija de esta señora no el tema es que yo sentí claro la voz de esta señora que me decía mary me decía pues no me decía mary me decía a mary me y yo y yo como que me puse a escuchar y digo y yo la conocí a esta señora así que la llamé por el nombre le digo le digo qué pasa y me dice llévale esa planta me dice y eso fue todo lo que me dijo y yo miré la planta y digo bueno pero más vale que sea algo lindo porque yo no es la primera vez como que yo tengo esa sensación de que me hablan no que no es como como cuando yo escucho al porco es como una sensación diferente porque es como que alguien como que te hablan como de lejos no como si vos escucharas a alguien al cruzando la calle así que como es que se llaman tampoco a los gritos sino que te hablan normal y vos pena lo escucha entonces le llevo esta planta no hay yo le contaba al porco y el porco como que le daba vergüenza no como que me decía gorda no estés hablando huevada porque la señora eso puede ser un tema muy sensible pues yo soy muy abierta en ese sentido chico yo lo que veo escucho siento yo lo digo no porque para mí es algo normal de la vida no para mí la muerte los espíritus y todo eso son cosas normales la vida para mí la persona que se muere no es que hoy se murió y no sabemos más nada de esa persona yo especialmente a mí me ha pasado mucho con gente que ya no está de seguirlos escuchando no después de que se han ido y después muchos años después lo sigo escuchando como a mi papá por ejemplo él falleció hace como 10 años y como que hay veces en las que con mi mamá no lo seguimos escuchando y seguimos hablando de eso y bueno no era un tema muy sensible entonces el porco me como que me miraba y me decía ahora no hables jugadas que está que aquello pero yo contaba el porco no entonces llegué allá y le digo mira le digo gordo hagamos una apuesta le digo yo le voy a contar a la señora y ahí la señora le digo me va a decir si estoy hablando o no porque esto si esta gente es muy como se dice amor son muy sinceros no cuando voy le estás hablando de una tontera ahí nomás te hacen callar y es como que hay dejado la huevada no pero esta gente es muy muy sincera así que como es que se llama bueno llegué y le mostré la planta y se quedó mirándome la señora y le digo te puedo contar algo que es un poquito sensible y al gordo ya se dio vuelta se quería ir a la mierda el gordo estaba re estaba como tenía una vergüenza no gorda te estabas como colorado a mi me da cosa es un tema delicado decirle la madre que hacía creo que hace poco un mes y hacía hacía como un mes y bueno contarles claro hacía como un mes que había muerto la señora yo igual fui su cuidadora durante dos años y medio y digamos que no nos no teníamos de acuerdo en todo pero sí que ahí ya habíamos llegado a ser muy cercanas no si bien peleábamos muchísimo porque esta señora era una señora difícil peleábamos muchísimo y todo sin embargo ya ella me tomaba como parte de la familia y yo como ella no porque era como que la veía todos los días yo la cuidaba la limpiaba la bañaba entonces imagínate teníamos una unión ahí no entonces tiempo después ella siguió no cierto de vez en cuando hasta incluso hasta el día de hoy me viene a visitar de vez en cuando no pero agarró ese día y me miró la señora o sea la hija no de esta mujer me miró y se empezó a reír y me dice vos no sabe la cantidad de veces que yo le compré esta planta a mi vieja me dice y se le cagaba muriendo la planta es esta planta no es algo que yo quería dice esta planta es algo que ella quería y yo me que como diana me dejaste para la mierda y decía yo me cate para la mierda no puede ser yo pensé que era una planta que le iba a gustar a la hija y no al final la hija dice que esa planta esa planta se la iba a poner a la madre porque esa era una planta que a ella le gustaba muchísimo entonces bueno y al final la hija como que se le pusieron los ojos llorosos y me decía hay mar y me decía es que estas son cosas que uno no las puede creer dice entonces bueno y ella me contó un montón de cosas de la madre no como que se abrió conmigo y y hasta el día de hoy me manda no cuando aprende una velita balón me dice mary vos que ves ahí o que si yo o que sentí y has hablado con mi mamá o algo así yo últimamente hace como hace rato no que me vino a visitar la señora cuando yo me quedé embarazada y después ya no la he visto mucho pero eso tiene que ver por el mismo embarazo no que esas cosas que hablaremos en otro vídeo pero la verdad que bueno de esos hechos he tenido muchas cosas así pero ese fue el que puede compartir con el porco que el porco me dijo anda la mierda bueno chicos hasta acá mi experiencia espero que les haya gustado no sé si quieren escuchar otra otras historias así ya tengo muchas money tiene un montón money es la más receptiva de todas así que bueno les pasó acá con el porco que se muere por hablarles chicos chicos antes de despedirnos quería por lo menos cerrar este vídeo aclarando de que estas son vivencias que hemos tenido nosotros recuerdos y hechos que siempre trato de que sea todo lo más transparente posible sé que muchas personas puede que no crean en estas cosas y me parece perfecto yo las entiendo porque yo soy de ese grupo la gorrita no ella es la del grupo de lo que son más receptivos estas experiencias las aprecian aprenden de ella yo al contrario soy lo opuesto yo la vivo y la guardo no me interesa y sigo mi vida adelante por eso sea cual sea la postura es la correcta y siéntete feliz por poder vivirla o no y bueno si quieres compartir una de tus historias con nosotros acá en la caja de comentarios puedes escribir o anotar o mencionar lo que tú quieras y nosotros vamos a estar acá viendo leyendo y bueno y tal vez lo pongamos para alguna tardecita de café no si también es viendo el vídeo de muni que ojalá lo puedan ver ellos también los invitan así que también nosotros los invitamos de alguna manera y de otra forma en la que ustedes nos cuenten o si vieron alguna criatura o si tuvieron algún sueño y nosotros vamos a ver si podemos hacer una interpretación o un dibujo de ello y bueno no sé de alguna sacar por lo menos de esto una serie de vídeos que espero que les gusten así que bueno porquitos de acá llegó el vídeo nos vemos en el siguiente y no se olviden darle like y suscribirse sean felices bye bye sean felices el resto son consecuencias bueno chicos espero que les haya gustado cualquier cosita ese es el microondas nada gordo que jodido que eso para grabar un audio la puta que lo ponen tenía apretado el botón como si fuera un audio guasa hola porquitos como están yo soy me di les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy les traemos tarde citas paranormales como se sé robándole la idea money no 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 Es i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!